Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Yuli. Hoy les muestro cómo evitar las manchas blancas en las uñas de inmersión. Antes de comenzar, debemos de revolver bien los polvos para homogenizar los ingredientes. Ahora les muestro una uña mal hecha, donde salen las manchas blancas. Esto pasa cuando aplicamos poca base y nos demoramos en sumergir las uñas. Ahora les muestro cómo hacerlo correctamente para que no salgan manchas. Le aplico la cantidad correcta de base e inmediatamente la sumerjo en el polvo. En la aplicación correcta, la uña debe quedar un poco húmeda después de haberla sumergido. Ahora les muestro que debemos sumergir todas las uñas antes de desempolvarlas. ¡Vamos! ¡Muchoία! ¡Muchoísimo возможно! Luego, vamos a decir el dominio y el rom hue pickle streaming. ¡Muchojmé! ¡Mucho Minor! Pero com염, hay un poco de envergado como un pañuelo. También un poquito más pas residential, De esa manera damos tiempo a que la base absorba bien los polvos. Y en el medio de la aplicación limpio bien mi brocha de esta forma para eliminar los rastros de polvos. Ahora si podemos desempolvar las uñas. Otra causa de las manchas blancas es pulir las uñas sin haber secado bien el activador. Si hacemos esto cuando pulimos con el buffer también salen manchas blancas. Ahora les muestro como reparar si le quedan con manchas blancas. Después de aplicar todas las capas, si vemos que las uñas quedan resecas y con manchas blancas, podemos repararlas aplicando una capa de base extra. Luego aplicamos el activador Lo sacamos y hacemos todo el proceso Y la uña queda perfectamente bien Espero les sirva Suscríbanse a mi canal para nuevos videos cada semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.